8.25, Arturo. Arturo Saldívar, buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Ciro? Buenas tardes para ti. Buenos días, Manuel. Ministro, buen día. Sofía, buenos días. El martes, martes 5, Arturo. El martes de la sesión en la Suprema Corte de Justicia tan anunciada. Hace tiempo yo no recordaba una sesión de la Suprema Corte de Justicia que levantara tanta expectativa. Arturo, ¿llegó? Tú calificaste 8 días de ridículo absoluto el proyecto que hoy se va a revisar, a discutir y quizá votar. Eso fue el martes de la semana pasada. Sin duda... ¿Cambian en algo las cosas después de lo mucho que se dijo, después de que presentaron su renuncia a los ministros? En fin, ¿cambian las cosas? ¿Cambia tu opinión respecto de lo que nos dijiste aquí el martes pasado? Sin duda, esta sesión ha levantado mucha expectativa. No es la primera vez que esto sucede. Recordemos, por ejemplo, la sesión en que la Corte resolvió el caso de la guardería ABC, en que nuestra Corte Independiente no hizo justicia a 49 niños y niñas quemados y a más de 100 lesionados. El caso de Florán Cacé, en que en la primera sesión la Corte Independiente no se atrevió a votar en contra de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Y así hay muchos pasajes a lo largo de la historia de la Corte. Este es particularmente importante porque implica que por primera vez la Corte va a votar un asunto que tiene que ver con el propio Poder Judicial y que todo parece que va a votar políticamente y no jurídicamente. Si los ministros y ministras votaran este asunto jurídicamente, tendrían que declararse impedidos, como ya lo he señalado aquí en muchas ocasiones, porque todos han prejuzgado sobre el asunto. Segundo, si superado esto, los ministros votaran jurídicamente y no políticamente, tendrían que sobreseer este asunto del ministro González Alcántara. ¿Por qué? Porque ya hay una reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución que obligarían a no analizar el asunto de fondo del ministro González Alcántara porque establecen que no es procedente la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Esta reforma, por cierto, lo único que hizo fue elevar a la Constitución los criterios de la Suprema Corte que han establecido reiteradamente que no proceden los medios de control constitucional contra la Constitución. Se dice sin fundamento que la presidenta va a tener por no puesta la sentencia de la Corte y la Corte lo que está haciendo probablemente es tener por no puesta la Constitución porque ya dijo el ministro ponente que no van a acatar la reforma al 105 y al 107 porque ellos tienen que resolver el asunto. Tercero, si los ministros y ministras votaran hoy jurídicamente y no políticamente, el asunto es improcedente porque la acción de inconstitucionalidad de los partidos políticos solamente procede en contra de leyes electorales, federales o locales. La Constitución no es una ley electoral y tampoco es una ley federal ni es una ley local. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la Constitución es una norma general del orden nacional, no del orden federal. Quinto, si hoy los ministras y ministras votaran jurídicamente y no políticamente, tendrían que respetar sus precedentes. El criterio mayoritario de la Corte ha sido siempre en contra de que proceda medio de defensa alguno en contra de reformas constitucionales. Pero vamos a citar a los próceres de la patria que hoy van a votar en el recurso de reclamación 8 diagonal 2016 que derivó de la acción de constitucionalidad 15 diagonal 2016 deriva de un asunto en que Movimiento Ciudadano impugna la reforma constitucional que convierte el Distrito Federal en la Ciudad de México. El ministro Lainez desechó esa demanda por notoriamente improcedente. Llega el recurso y la ponente es la ministra Norma Piña. Y ahí ella, el ministro Pérez Dayán, Javier Lainez y el ministro Pardo Rebolledo deciden que era notoriamente improcedente una acción de inconstitucionalidad cuando se impugnaban reformas constitucionales. Entonces, claramente se dice ahí que no puede ser objeto de control constitucional ni el procedimiento ni el fondo de la reforma del 135 constitucional. Dice que con independencia de que se aleguen violaciones o no de derechos humanos no pueden admitir medios de defensa notoriamente improcedentes. Específicamente se dice esto. No es óbice para sostener esta conclusión el que se alegue que la reforma constitucional en cuestión causa violaciones a derechos humanos, derechos políticos y principio democrático. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro González Alcántara? Y es nula porque tiene vicios procedimentales, ya que no cumple el 135. Lo cierto es que se insiste el deber de proteger los derechos humanos no justifica, sin más, que esas presuntas violaciones puedan someterse a control a través de cualquier medio procesal, específicamente la acción de inconstitucionalidad. La ministra Piña dijo en la sesión del 26 de 28 de abril de 2016 la acción de inconstitucionalidad como medio de control de constitucionalidad de normas de carácter general no tiene por objeto revisar reformas constitucionales. El ministro Pardo Rebolledo sostuvo, me parece que esta circunstancia es un principio de orden, es decir, si la acción de inconstitucionalidad es para verificar que una norma general es contrario o no a la Constitución, como podríamos analizar una norma que ya forma parte de la Constitución. Y dice que es improcedente. El ministro Pérez Dayán lo dijo también, lo ha sostenido en muchas ocasiones. Y en una tesis de pleno, la 8 de 2015, los ministros, entre otros Alberto Gutiérrez, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Luis María Aguilar, sostuvieron que la reforma constitucional no puede tener límites materiales y que puede ser aplicada retroactivamente. Es decir, si la Corte resuelve conforme a los precedentes y a la Constitución, tendría que declarar improcedente esta acción. Ahora, se me dice a mí que estoy incurriendo en contradicción, porque yo como ministro voté que sí podría haber casos en que podría analizarse la constitucionalidad de una reforma constitucional. Al contrario, siempre estuve en minoría, lo que demuestra que tengo razón, que el criterio de la Corte ha sido otro y que si mis anteriores compañeros y compañeras votan en otro sentido, estarían violando sus propios precedentes, estarían votando políticamente y ellos sí estarían desconociendo la democracia constitucional de México. No están siendo consecuentes y todo lo que he dicho sobre ese proyecto, que además el ponente dice que es para negociar, las sentencias no son para negociar. Si le parecía tan aberrante la reforma, hubiera propuesto invalidarla toda, pero no se atreven, están haciendo cálculos políticos. Esto no fue en su casa, ahora es en la Corte, pero al fin y al cabo es negociar la democracia y es negociar políticamente. Me parece que hoy las ministras y los ministros están ante una disyuntiva o asumen el costo de votar jurídicamente o van a votar políticamente perdiendo la poca legitimidad que les queda. Bueno, muy duro, ¿no, Arturo? Muy duro, habría que escucharlos, habría que escuchar sus interpretaciones, pero si votan a favor del proyecto, tú nos estás diciendo no será un voto jurídico, será un voto jurídico. No, por supuesto, y además... Y además los llamas próceres de la parte. Así están ellos, ¿no? De manera despectiva. Sí, así se están sosteniendo ellos. De manera muy despectiva. 45% del electorado hace seis meses. Pero bueno, vamos a una pausa, son las 8 con 35, volvemos.